Camino viejo de mi vereda Por donde tantas veces pasé Llevando al hombro mi taleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rumbo a la escuela de Doña Inés Recuerdo mucho que en tus orillas Crecían la malva, las clavellinas Las avaponas y el girasol Y que las aves en la mañana Trinados cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto pagar sin fe Vine a buscar el viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Y con tristeza Solo encontraba Seguramente Por tu vejez Que ya no existen las clavellinas Las amapolas y el girasol Y solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De Doña Inés Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto pagar sin fe Vine a buscar el viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Y con tristeza Y con tristeza Solo encontraba Solo encontraba Seguramente Por tu vejez Que ya no existen Las clavellinas Las amapolas Las amapolas Y el girasol Y solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De Doña Inés Camino viejo 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 Camino Grandos recuerdos De mi niñez Te другие Te Kollegen Te Gracias por ver el video.